Sin duda alguna, uno de los más perjudicados por el hongo detectado en la cancha del General Santander han sido los arqueros de la Selección Norte, quienes alteraron notablemente su preparación de cara a Juegos Nacionales. Ha sido de verdad un inconveniente muy grande esto del dañado del gramado y que no nos permitieran disparar. Nos hemos atrasado mucho, sobre todo con los atletas que están comenzando. Luego de un tiempo prudencial indicado por los ingenieros agrónomos, esta semana se volvió a utilizar el espacio en el encuentro de fútbol profesional. Ante ello, los arqueros están ocupando uno de los costados. El juego de flechas disminuyó, en el cemento se dañaron. Es que ese es el problema, porque tenemos atletas que están comenzando y que cometen errores. Hay veces que las flechas van fuera del parapeto y la idea es que se puede uno disparar en donde si la flecha uno la pierde, pues cae en algo suave como la grama. Pero como estamos disparando del lado del cemento, pues cae en el cemento. Si cae en el cemento se parte la flecha. Imagínate una flecha de estos, vale 10, 12, 14, 15, 20 dólares. Otra de las historias particulares a la par del espacio en el estadio es la presencia en los entrenamientos del profesor venezolano Eduardo González, quien vive en su país y ante el cierre de frontera, el calvario es total para pasar. Difícil, lo que te dije del trabajo atrasado es increíble, pues el paso es bastante restringido. Tuve que hacer un montón de papeleos con el consulado, al cual les agradezco mucho, me prestaron mucha ayuda, pero logré estar aquí ya. Pese a todo, los arqueros continúan esperando aún la implementación prometida, cada arco tiene una especificación especial. A los arcos de Camila, de Claudia, yo puedo hacerle las cuerdas porque yo las sé hacer, pero por ejemplo para Karime no puedo hacer yo la cuerda, tengo que comprarla que venga ya de fábrica, o sea, es una cosa distinta. Se viene en noviembre la gran prueba evaluativa para el tiro con arco en los Juegos Deportivos Nacionales.